Bien amigos, continuamos en vivo directo aquí en Sintonía 1420 desde Caracas, Venezuela, para el mundo, conectados con el viejo mundo, con Bélgica, con nuestro amigo Carlos Cabrejos Villarroel, que próximamente pues estará viendo esto vía YouTube y de alguna forma lo va a disfrutar más incluso que en este momento, ya que en este momento por allá es parte de la madrugada y él ha tenido la gentileza de cortar el sueño, interrumpir su sueño para conectar con el viejo mundo. y conversar con Venezuela, con Latinoamérica y contarnos algunos detalles inherentes a su trayectoria y la trayectoria de él pues es simplemente un punto que nos permite tener una referencia de lo que hacen los hispanos por allá, los hispanos de buen vivir y de buena llegada a Europa, que sabemos son la mayoría de los que están allá en el viejo mundo. Les recordamos también que ya está circulando In Caribe, está fresca la revista, recién acaba de salir, próximamente usted la tendrá a su alcance, puede pedirla también, solicitarla a través de nuestro site, tiene artículos interesantísimos, enciclopédicos, como por ejemplo los incondicionales del liberador Simón Bolívar, Garibaldi, Camilo Torres Tenorio y José Faustino Sánchez Carrión, una edición exclusiva. Bien, teníamos pendiente entonces la conversación con nuestro amigo Carlos y sería interesante que él nos describa un poco cómo es Bélgica y de alguna manera nos ubique ahí en el viejo mundo. ¿Cómo, cómo la describirías tú a Bélgica, ya que tienes tanto tiempo por allá viviendo, radicando allá, Carlitos? Ok, mira, ¿sabes qué? La mejor descripción te la puedo decir con un eslogan que tuvo la CNN, La CNN, The Scaddle News Network, de South News, la CNN describe a Bélgica como The Price Package of Europe, o sea, digamos, un paquete sorpresa. Un paquete sorpresa. Bueno, yo creo que es un país muy interesante, muy interesante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista histórico, te puedo decirte, por ejemplo, Carlos V, de la Verde España, nació aquí en Dante, Dante es un puerto, una ciudad muy importante también, en el año de 1500. Después, bueno, Carlos V, tú sabes que es muy importante por la nación que tuvo, digamos, en el sentido de la colonización, ¿eh? En el 1500, entonces, América se había descubierto en el 1492, o sea, era reciente. Entonces, después, la influencia flamenca llegó a la corona de España, justamente, en la época, en que ese señor fue el pintor que hizo operador en el año de 1500. Ahora, otra cosa importante también es saber que aquí nació, en la ciudad de Amberes, el gran pintor, que también llegó, digamos, a la escuela del Cujo, donde tenemos también representaciones de la escuela, justamente por la influencia de los flamencos en la corona de la señora. Después, tenemos también, en Perlmica, tiene, digamos, el puerto de Amberes, que también es uno de los importantes del mundo, con una infraestructura logística impresionante, ¿no? Pero en realidad es un país que no tiene más de 100 kilómetros cuadrados, el Perú es el más grande que Perlmica. El Perú es el que cuenta con 11 millones de habitantes, y es un país, digamos, con una alta, digamos, formación. La gente regularmente habla cuatro centenas de idiomas, algo que me sorprendió, de una manera de las cosas que yo dije, bueno, que el país es el que no, la gente puede hablar de los paréntesis de los paréntesis de los paréntesis de los problemas. Ok, bien. Dentro de lo que ya nos queda poco tiempo, vamos a acelerar un poco la conversación. Por ejemplo, Carlos Cabrejos hace más de dos décadas que está por allá, y seguramente para contactarse con su familia, pues, tenía que hacer muchas cosas. Era muy difícil. En estos tiempos te das el lujo hasta de interrumpir el chat si es que ves por ahí un familiar que te quiere conversar. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Coméntanos cómo han cambiado los tiempos en cuanto a la comunicación de ese que llegó al viejo mundo y el actual Carlos Cabrejos que se desempeña por allá, ¿no? Bueno, el avance tecnológico desde el punto de vista de la comunicación es una de las cosas, digamos, de que nuestra generación, yo tengo ya, acabo de cumplir 48 años, los de nuestra generación prácticamente hasta ahora no dejan de sorprendernos. Y esto es allá, hace 25 años, una llamada telefónica a mí me costaba, de pérdida para mi familia, algo así como 25 a 30 dólares, y a veces el costo que ahorraba me lo gastaba solamente el teléfono, ¿me entiendes? Entonces, ahora con la introducción del internet y todo ese tipo de programas para poder hablar, es increíble que cómo se nos cansegamos los mundos, que ahora, digamos, debemos aprovechar ese avance tecnológico justamente para formar a nuestra gente en el que se trata de la profundidad de ellos también, de que lleguen, digamos, al conocimiento, de que lleguen también al mundo especial y que se bajó y que se va a morir mejor. Algo que nosotros, en nuestra época, pues, digamos, muy importante. Esto implica la verdadera revolución, la revolución tecnológica, la que nos demuestra internet. Háblanos sobre el punto de vista, tal vez, que ustedes tienen sobre esa América que por allí va camino, algunos al capitalismo y otra que quiere irse hacia el socialismo. No entrando totalmente en detalle, pero sí, a grandes rasgos, ¿cuál es la visión que tienen por allá, desde el punto de vista de Carlos Cabrejos? Bueno, mira, te voy a decir, nosotros somos peruanos, y yo te lo puedo decir, porque hablo mucho con peruanos, no solamente aquí, sino en las diferentes comunidades, porque pertenece con consejos de consulta del consulado durante el periodo legislativo. Te voy a decir, los peruanos, hemos tenido la experiencia de la dictadura durante los años, digamos, entre el 78 y el 81. Fueron años, digamos, que en realidad relegaron al Perú desde el punto de vista económico, porque, bueno, nos pintaron el mundo y en el tipo de fantasías, y en realidad perdimos esos años justamente que necesitábamos meternos o participar en el mundo económico internacional, y, digamos, como no hubo libertad, entonces nos contaban lo que querían ustedes, que queríamos los señores. Entonces vivimos en una especie de un mundo de fantasía, y mientras que en ese momento había países, como Chile o algunos países, como otros países, un mundo democrático, que sí pudieron, digamos, importarse en el mundo moderno, en el mundo, digamos, de las razones internacionales, y pudieron, digamos, provocar alguna ventaja. Bueno, una vez más te agradezco por esta invitación, me has quitado el sueño, pero me doy el contento de no a mi cama. Bien, la última ya para que te despidas como epílogo. Viste el partido contra Argentina, nos contabas, y el triunfo de Perú sobre Venezuela en las últimas jornadas rumbo a Sudáfrica 2010. ¿Tú crees que hay chance con esta selección peruana o no? Bueno, Chico del Polar estuvo aquí en Vento ya, y trató de, digamos, buscar un club, no lo encontró. Aquí han estado varios ciudadanos como Mendoza, Guadalupe, Oquita, ¿Cómo se llama? Algunos que hay más que no recuerdo, y Chávez también ha estado en el truja. No, por eso, el club de Perú lo que vimos, digamos, a través de esos jugadores. Lo que nosotros vemos es, ya, y te lo digo de todo corazón, es que en el club de Perú lo que le falta es un poco más atrás, digamos, de profesionalismo. Porque no traen a un entrenador europeo, que conoce bien, digamos, la estructura de una federación, de un club a nivel internacional. Esto es un club de Perú. ¿Qué es lo que le falta es un entreno? Ok, bien, Carlitos, la verdad que hemos disfrutado de tu conversación, y te envidiamos, ya que tú puedes ir a ver allá al Brujas de Bélgica, el buen fútbol que hay por allá, por el viejo mundo. Aunque no anda tan bien la selección belga en esta clasificación, rumbo a Sudáfrica 2010, creo yo, ¿no? Bueno, no, me creas, porque acá estamos futuros de partido, y el segundo también, usted tiene cuatro puntos, está, el tercero, o sea, igual de cuatro puntos con Turcia, pero está liderando España, me parece que también tiene posibilidad de participarse para 100, ¿no? Ok, bien, esperemos que llegue a Sudáfrica. Nos encontramos Sudáfrica. O si no, bueno, simplemente habrá que esperar la Eurocopa próxima. Bien, Carlitos, te deseamos la mejor de las suertes en tu visita a Lima, sabemos que vas a estar allá el 17-18, allá nos ubicaremos y conversaremos ampliamente algunos otros detalles concernientes a la problemática de los latinos en el viejo mundo, en Estados Unidos, en donde haya un hispano, pues nosotros siempre abogamos por ellos. ¡Gracias!